Y ex-soldados que han servido al regimiento de infantería 14 días en la frontera, pues ellos informan y dicen la manera como eran castigados anteriormente. Sin embargo, no quisiera ser castigada un ave de malagüero. Yo estoy seguro que esto va a quedar en nada. Estoy seguro que va a quedar en nada porque a lo largo de mi carrera terrorística en la frontera he visto varios casos similares, similares he visto, y han quedado en nada. Y a raíz de esto, la población no tiene el día de él en la noche, pues ha reaccionado como ha reaccionado, como han visto. La gente está volpada a las calles exigiendo justicia, exigiendo que se dé con el verdadero autor de estos hechos. Sin embargo, me atrevo a decir, cobardemente, los militares han puesto a estos jovenzuelos como escudos. Inclusive al mismo sargento, inculpándose, diciendo que sí, yo sí, yo lo he matado, yo lo he ordenado. Pero, obviamente, hay un militares. Sin embargo, yo entero, no es la primera vez que por esta situación. Y seguramente la población matina me esté escuchando. Pues ya ha habido casos donde han sido protagonistas gente militar de alto rango. Y siempre han hecho que un inicial, un sargento inicial que está saliendo recién, se inculpe. Por eso me anticipo, similares, a decir que esto va a quedar en nada. Lamentablemente, es así. ¿Queda en nada? No, no, no. Porque, Juan Carlos, tenemos este video que está, bueno, circulando en las redes sociales, donde, bueno, se ve el daño, todo lo terrible que le causan a Edwin Beizaga. ¿Podemos ir con el video, por favor, si nos acompaña, si seguimos comentando? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué mierda? Sí, lanchero, me la has curado por ti. Oye, me la asegura por tu mamita, por tu mamita, por tu mamita, por tu mamita, por tu mamita me la asegura, digas a mi hija, para mirar la canada tú también, te asegura. Oye, me la asegura por tu mamita. Oye, me la asegura por tu mamita, por tu mamita, por tu mamita. Sí, antes, mi nombre es Juan Pablo. Ah, Juan Pablo. La broma, una impotencia de los familiares. Porque ya lo he hecho, hace dos días atrás, cuando he visitado este canal, y he estado tan seguro de lo que decía, porque me responsabilizaba de la situación que estaba declarando a la opinión pública. Estoy seguro que está mirando en este momento el ministro de defensa esta mi declaración. Hay personas que han dejado secuelas, hay militares que han dejado secuelas en los jóvenes que han hecho servicio militar en los años pasados. Uno de ellos es el que me ha comentado con lágrimas en los ojos su madre. Mi hijo quiere estos problemas, estos problemas, que los vamos a tocar más adelante, porque yo necesito conversar con esa madre de familia en persona, hacerle una entrevista.